¿Qué es esa posibilidad? Alguien no, al Agustín ¿Cómo a las 11? 11.30 Ah, ¿cómo? ¿Qué? Rápido, ¿no? Anda avanzando ¡Córame, güey! ¡Cállate, güey! ¡Manten de güey aquí mi paseo! ¡Ale, güey! ¡Ah, no me meto! ¡Es que es de iglesia! ¡Ven y dice esto! ¡Ella sí necesita su propia grasa! ¿Tú菅 no me meto? ¡Sí, sí, sí! Pero, ¿qué es? ¡Tú qué es lo menos! ¡Deja grasas en la parte donde... ¡Eso hace el helicardiole! ¡Es que esté frío! ¡Uy, chuchate, vos! ¡Está frío! ¡Pero me parece sangría! ¡Lo igual! al final yo vi en españa ¡Hola! Luis mira ¿Sabes cuál es el tío Luis? ¡Ahhh! Pero primero una casa Feliz cumpleaños con el tío Luis ¡Qué rico! Mira que rico vale Para el video ¿El pollo acá? Sonríe, usted está siendo grabado Chequín, está como para reírse Yo sé que sí Se nota mucho cada vez que grabamos Es muy notorio Su aversión Más bien de las fotos que hay de la cámara Sí, con la fotografica Tengo problemas Para cortar ¿Te pasamos ahí? ¿Te pasamos ahí? ¿Te pasamos ahí? Gracias por ver el video.